Así que hola, bienvenidos a mi canal una vez más como ustedes saben y para los que no lo saben mi nombre es Ginger y soy muy feliz de estar aquí una vez más con un video más como vieron en el título, este video trata sobre un maquillaje con productos nuevos los cuales yo los tengo en esa bolsita, si les parece parecida, verdad, conocida más bien dicho porque estoy rifando esta otra bolsita con estas cositas llenas por ustedes que ya lo debieron haber visto para cuando estén viendo este video y aquí tengo un montón, bueno no un montón, pero algunas cositas nuevas que quiero tratar y que les quiero contar y a ver que tal me parece, les quiero recordar que también tengo redes sociales las cuales son Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat en las cuales son bastante activos así que pueden seguirme, así es la familia cada día, créense más y más y más ya sea en redes sociales y todo y compartimos, me pueden enviar sus mensajitos llenos de amor de vez en cuando recibo algunos mensajitos de ustedes muy muy lindos los cuales me ponen muy muy feliz y les parece así, iniciamos con el video como les dije, tengo esta bolsita llena de productos nuevos que compré recientemente o unos que me regaló mi esposo o unos que me regaló mi esposo entonces todos están aquí en esta bolsita les voy a ir tratando y voy a ir mostrando y voy a ir construyendo un maquillaje les voy a ir mostrando y les voy a decir cuáles son los productos y que me han estado pareciendo estoy como enredaditado un poquito pero no importa ahora tengo esta paleta de contornos de la marca Profusión y voy a tomar este color que está aquí, que es uno como rosadito o naranjoso no sé, que se ve muy clarito aquí en la cámara pero voy a tomar este color de esta paleta de Profusión para sellar la base que puse en mi párpado ahora aquí tengo este estuchito de sombras que me regaló una de mis cuñadas para el día de la madre y lo que voy a hacer es abrirlo y tomar estos rubores que trae por acá de estos cuatro voy a tomar este color y lo voy a aplicar en la cuenca como color de transición también de la bolsita voy a sacar este rubor que me compré este que es de la marca Clean Color y creo que es un rubor y ya les digo el color Redwood es el Redwood de Clean Color que me parece un color súper súper lindo ahí lo pueden observar y lo voy a poner en mi cuenta también para ir dándole un poquito más de profundidad ahora volveré a lo que es mi paleta de contornos y tomaré este que sería el color medio y el color más claro de la paleta y lo mezclaré con la misma brochita que he estado utilizando para los otros dos colores ya que tenemos este paso realizado voy a tomar esta sombra que me emociona mucho utilizarla que viene siendo esta la Super Shop de Colourpop y ya les digo el todo bueno como ven este es el empaque ya eso sucede los deben reconocer súper reconocidos y esta viene siendo en el color true y viene siendo como un cafecito brillosito y con mi dedo lo voy a aplicar en lo que es mi palpado y hasta el momento todos los productos que estoy usando me parece que han pigmentado muy bien la paleta de rubores pero no puedo juzgarla mucho pero la estoy usando a manera de sombras ya de contornos que digan la estoy usando a manera de sombras la paleta de amarela mi cuñada pigmentó muy bien el rubor hasta el momento pigmentó bien la sombra Colourpop no me pareció nada extravagante nada del otro mundo una sombrita normal pero si muy linda y con el pincel que he estado utilizando voy a difuminar todo lo que ya había hecho para de la misma bolsita voy a sacar este lápiz que es de la marca Level ahí lo ven Color Intense y este me lo regaló mi esposo por el día de las madres junto con otras cositas y este lo estaré aplicando para usar el delineado nunca se usó o casi nunca me han visto usar lápices para hacer mi delineado por el momento les cuento que el lápiz está super cremosito y pigmentado y ahora voy a tomar este lápiz de Clinique que no es nuevo y como trae esta esponjita como para difuminar los delineados y también voy a tomar mi sombra negra de Jordana es un negro mate muy muy pigmentado que por cierto se me hizo polvo está quebradita y voy de pestañas de la marca LA Color que se llama Volume Lash es en el color black y bueno voy a abrirla ¿Qué es lo que se llama? 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 Ustedes saben que de momento para mí no es muy importante el trabajo que logren las pestañas superiores mientras me las veje negritas porque yo siempre aplico pestañas postizas que de igual forma son de la marca LA Color y estas son las Dramatic Lash en el 1976 Viva y las vi y me parecieron muy bonitas entonces quise probarlas y las voy a probar acá con ustedes como vieron ya coloqué las pestañas para el precio que tiene son super económicas me encanta el acabado que da bueno en esta bolsita tengo algo que quería probar hace mucho mucho tiempo porque por acá había una chica que hace videos también Tica por cierto que habló de esta base y yo moría por probarla pero solo la habían en tonos claros cuando fui ahora solo habían en dos tonos oscuros uno muy oscuro y este esta es la de Jordana la dos en uno dice que es con rector y base entonces voy a probar que tal la cobertura y todo eso creo que lo del tono lo maneje bastante bien creo que se ve bastante bien este no cubre tanto la verdad no cubre tanto pero si la cobertura es de baja a ligera no creo que aunque le aplique mayor cobertura ok aquí se ve más claro de lo que en realidad se ve aquí por eso lo compre y entonces estoy decidiendo que me funcione porque ay si hay algo que yo amo ustedes saben que es contornear e iluminar entonces si alguna vez logro abrir esto les mostraré como funciona bien gracias prácticamente siento que para lo que es mi tono de piel no no funcionó es prácticamente imperceptible bueno ahora que realice este paso con el mismo tono lo vendría haciendo este que utilice para lo que es sellar mi párpado móvil a la hora de que aplique la prebase que es una base lo voy a utilizar para sellar todo lo que son mis correctores pensé que iba a ser similar al polvo de Prolux pero lo veo un poquito como que no sé ella como más suelto como polvoso no sé y lo que sigue una de mis partes una de mis partes súper favoritas y es el contorno voy a estar utilizando este color oscurito mezclado con este medio y voy a mezclar estos dos colores para hacer el contorno vamos a ver como va este por los contornos no sé si lo puedan apreciar ahí o sea si pigmenta pero si pigmenta pero no sé si fui yo o la paleta no sé pero me parece que en vez de ese look este de contorno calidez me parece que tengo la cara sucia vamos a dejar que seque para dar una segunda capa pero de momento no veo que me hizo la gran cosa si me las definió muy bien pero no las quiso así como resaltar solo alguien que me dé cerca de mí lo va a notar contornos vamos a utilizar el iluminador este que es el iluminador con brillo a ver cómo me funciona le suelto ya le tengo un poquito de miedo a la paleta a la paleta porque pienso que me va a hacer como muy blanco polvoso pero vamos a probarlo voy a iluminar el lagrimal con esa brochita el iluminador como ven me sorprendió pero montones montones porque vean vean me sorprendió montones porque si brilla verdaderamente brilla contour stick de la marca LA Girls que hace tiempo lo quería probar estos en el color Zungli Zungli creo es como un rosadito coral como una cosita así ok y esto es en crema entonces lo que hace es aplicarme esto luego voy a sellar con el otro es más oscuro pero no importa no sé si entendí que lo compré tenía esa idea entonces vamos a probar el tono está precioso me está gustando demasiado y ahora sí voy a probar lo que es este rubor en las mejillas que se llama Givin que es un brillo labial y huele delicioso y es en el grey luminaire y lo voy a aplicar para darle brillo a mi suerte y bueno así fue como quedó este maquillaje con todos esos productos nuevos que he estado utilizando y lo que les quiero contar es que no todos me encantaron unos si me gustaron más que otros creo que hice mal el paso de aplicarme este sobre cuando ya me había aplicado la base porque aquí me arrancó un poco de la base quedó como sin base a la hora de que apliqué este rubor porque cuando lo difumine con mis dedos no pero cuando apliqué el rubor aquí se arrancó ya en este lado lo hice como más cuidadito y ya quedó como bastante bastante bien este lo que les puedo decir fue que de esta paleta de contorno de esta paleta de contorno de la marca de producción lo que amé fue el iluminador me gustó el acabado me gustó también el rubor que se usó para las mejillas el lápiz negro que se para delinearlos ojo las pestañas las amé la base me gustó aunque no es de muy alta cobertura que se sabe que no es de alta cobertura pero para estilo BB cream días frescos cositas así hombre color pop no les miento si me gustó pero uno como que se deja llevar a veces porque todo el mundo tiene color pop porque es genial y así se deja llevar por muchas cosas que ve acá en youtube pero al final son un precio no tan elevado he visto otras más exageradas entonces no me arrepiento si me compraría más pero no es así como wow no es así como que wow el montón debo tenerlo todo así que no y que más les puedo decir el contour stick no es que no sirva es que para mi pelo piel no fue el adecuado y solo hay habían estos dos colores no sé si se ve más oscuro si ahí lo trataré a ver si de verdad si me termina gustando y encantando y por el labial me encantó el brillo que me regaló mi esposo estuvo genial genial las sombras que me toñaba me parecieron bastante pigmentadas muy muy bonitas que fueron estas y creo que eso fue todo por el video no olvides suscribirte acá abajo déjame todo tu modo déjame tus sugerencias tus comentarios qué video te gustaría ver más adelante y yo trataré de regresarlo lo más pronto posible que te gustaría ver que te gustaría ver si te gustaría ver si te gustaría ver Gracias.